Hoy es una jornada convocada por las dos CTA, gremios nacionales como seres bancarios, organizaciones sociales como la Corriente Clasista y Combativa, Barrio de Pies, los compañeros de la Darío Santillán, la MST, en realidad son un cúmulo de organizaciones que hemos adherido en Tucumán a esta jornada, repudiando el intento nuevamente del Gobierno Nacional a través de las audiencias públicas, querernos llevar el incremento en lo que hace a las tarifas de gas y luz a un 500%, en realidad en forma progresiva. Hoy quieren hacer pasar más de un 200% y así sucesivamente hasta el 2019 entre un 400 y un 500%. Nosotros decimos ni un centavo más, no pagamos un solo centavo. Los trabajadores, los desocupados que tienen planes sociales, los compañeros jubilados y pensionados, ni un centavo que se plante ahí y vamos a pelear para que disminuya. En el caso de Tucumán, que Tucumán, lo que es la agua y lo que es la electricidad, corresponde al Gobierno de la provincia. Nosotros acá hemos tenido hasta más de un 1000% compañeros que han pagado de incremento en la boleta a la luz. Eso no se ha retrocedido como se ha hecho en algunas otras provincias. En otras provincias ha actuado la justicia y lo ha hecho retrotraer a marzo. Acá en Tucumán no. El tema del agua, que es la SAC, que pertenece al Gobierno de la provincia, hoy en menos de tres meses nos han incrementado más de un 80%. Basta, basta, decimos basta hoy con todas las organizaciones sociales, gremiales y políticas, que hoy a nivel nacional es una gran movilización, una gran jornada, vuelvo a reiterar, para repudiar el intento del Gobierno de seguir aumentando las tarifas. ¿Tantas organizaciones se han sumado? Habla a las claras de que afecta a los diferentes sectores, no solamente a un sector que es el trabajador. Seguramente, acá afecta a todo, al 80% de los argentinos nos afecta el tema. Teniendo en cuenta que nosotros, los trabajadores y los compañeros desocupados que viven con un plan social o los compañeros que viven con una pensión o una jubilación, en el mes de diciembre hemos tenido un incremento en los productos, la canasta básica, una remarcación feroz. En enero hemos tenido una desvaluación de un 40% y ahora para culminar en el mes de julio el tarifazo. Así que, por lo tanto, hemos tenido más de un 50% de la pérdida de poder adquisitivo. Por eso estamos hoy acá y vamos a luchar para que ningún trabajador quede sin trabajo, ningún fábrica suspenda y que haga que el gobierno, tanto nacional como provincial, reabra trabajo genuino, porque lo que necesitamos es trabajo genuino, porque hoy los ingenios pueden ser una alternativa. Hoy en los ingenios, que tienen más de 107 derivados de la caña de azúcar, se puede hacer mini fábrica en cada ingenio y eso es lo que estamos planteando. Trabajo genuino, sueldo de acuerdo a la canasta básica, eso es lo que estamos planteando hoy.